Profe, vi el inicio del partido a un San Carlos muy ansioso, a Wilmer, a Roberto, sin poca tenencia de valor. ¿De a poco fue cambiando? ¿Le preocupa algo eso de cara al futuro del torneo, profe? ¿Y qué fue lo que más le gustó también hoy de su equipo? Buenas noches. Sí, fue así, tal cual. Evidentemente, los primeros minutos, la ansiedad nos hubo una mala pasada. Tal vez el querer hacer las cosas bien, por ahí confundió un poquito. Y luego también, cuando logramos descifrar la presión que nos estaban haciendo, igualando la línea de 4, cambiamos la estructura a 3. Entonces, por ahí encontramos un poquito más de espacio y también un poco de mejor salida. Y también la tranquilidad. Empezamos a encontrar más los espacios y pudimos atacar más bien un poco más la línea. Entonces, por ahí fue mejorando. ¿Qué me gustó? Me gustó la actitud de todo el grupo, de los jugadores. Cómo se sobrepusieron a ese momento de estrés en los primeros minutos. Y después, evidentemente, el ganar. El haber ganado es importante para nosotros. El inicio y empezar a marcar también un poco el camino. Profe, el segundo tiempo se vio muchísimo mejor el equipo de San Carlos. ¿Qué fue el que habló en el camerino para inyectarles un poco más de ánimo como primera pregunta? Y como segunda, ¿qué sensación le deja a usted un Gabriel Leiva? Un refuerzo que acaba de llegar, obviamente, al equipo de San Carlos y que en la parte individual se vio muy bien y que colaboró mucho con el grupo. Sí, buenas noches. Primero que en el entretiempo corregimos algunas cosas que estábamos pecando, sobre todo de ocupación de espacios y de saber cuál era el momento más adecuado para poder aprovecharlos. Creo que mejoramos muchísimo en eso. Empezamos a encontrar los caminos y logramos que las líneas de ellos quedaran estiradas un poco más y empezar a aprovechar las espaldas. Entonces, por ahí mejoró mucho la idea de juego. Y bueno, con Gabriel todos sabemos que es un excelente jugador, que nos va a aportar muchísimo, que es un revulsivo en este momento importante para nosotros como fue hoy, para todo el grupo. Es una excelente persona y también tenemos que recuperarlo. Lo vamos a ir rescatando de a poco, que él poco a poco vaya ganando en confianza y también en su juego. Creo que es importante que él sepa de que es importante para nosotros, aunque sean 10 minutos. Listo. Perfecto. Muy bien. Gracias, profe.